Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Athletic de Bilbao, Barcelona Partido lamentable, al menos para los culés Pero voy a empezar con una frase Qué grande es Ter Stegen, qué grande es el mejor portero del mundo Nos ha salvado hoy de una derrota asegurada Primera parte, muy pobre, muy pobre Ter Stegen nos ha salvado de un desastre Y Messi, lógicamente, no está al 100% Y eso se nota muchísimo Valverde sigue insistiendo en no poner a Coutinho en el centro del campo Y el brasileño, pues, como siempre, ha estado perdido casi todo el partido Menos un poquito la segunda parte, ha estado ausente Sensación de inseguridad en casi toda la primera parte Y en general en casi todo el partido Y Vidal, no siento por Arturo Vidal Para mí hoy ha hecho El peor partido desde que vino al Barça Sin lugar a duda Segunda parte Ha mejorado el equipo un poquito Pero Tampoco para tirar cohetes Tampoco para tirar cohetes Seguimos con los cambios De Valverde muy tarde Cosa que no entiendo de verdad Es que el equipo en la segunda parte Ya pedía cambios a gritos Sobre todo en el minuto 65 del partido Y Valverde, pues, sigue bloqueado como siempre Como el año pasado Sin hacer ningún cambio Luego, pues, lógicamente Vino el bajón Un bajón tremendo En los últimos 10 minutos del partido Y repito Si no fuera Porter Stegen Hoy nos vamos de San Mamés Con los 0 puntos Con 0 patatero Y tampoco entiendo por qué Malcom no juega Hoy, precisamente, no entiendo Porque Valverde no ha puesto a Malcom Es que parece que le está Que le está castigando psicológicamente Esto es Esto es de locos Yo me quedo sin palabras Esto es de locos Al final 0 a 0 Y Valverde Sigue quemando este Barça Y lo sigue hundiendo Poco a poco Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo